Hola, bienvenido o bienvenida a guitarraflamenca.net En esta clase vas a aprender a afinar la guitarra. Si no afinas la guitarra no vas a sonar correctamente, por lo que te recomiendo afinarla siempre antes de empezar a practicar. Para afinar la guitarra vas a necesitar un afinador, ya sea uno físico, de los que se colocan aquí en la guitarra, o una aplicación para tablet o móvil. Abajo del vídeo te dejaré algunos enlaces de afinador de guitarra, tanto para la aplicación de móvil como online. Yo personalmente te recomiendo que utilices un afinador físico, ya que así nos aseguraremos de tenerlo siempre con la guitarra. La afinación que vamos a seguir será la de 440 Hz, es decir, la afinación estándar de guitarras que van a atraer todos los afinadores. Y te servirá tanto para guitarra flamenca, guitarra clásica, guitarra eléctrica o guitarra acústica. Primero debemos conocer qué letra del abicelario y qué nota musical se corresponde a cada una de las 6 cuerdas de nuestra guitarra. Para ello te he colocado aquí una foto para que puedas establecer las relaciones. Una vez sabido esto, comenzamos a afinar. En este caso, para poder grabar la pantalla del teléfono móvil voy a utilizar una aplicación para afinar, para que puedas ver cómo se realiza. En la línea de abajo de esta aplicación de móvil tenemos completamente el abecedario y la aguja para indicarnos si tenemos que apretar o aflojar para llegar a una letra. Empezamos afinando, por ejemplo, la sexta cuerda. Tocamos y el afinador nos registra la letra D. Pero la sexta cuerda, como vemos aquí en la imagen, es la letra E. Por lo tanto, de la letra D a la letra E del abecedario habría que subir. Por lo tanto, apretamos la cuerda. Apretamos sin miedo. Ya estamos en la letra E. Pero aún no está al final de la guitarra. Una vez que nos encontramos dentro de la letra, la aguja que aparece en medio, tenemos que dejarla en el centro y en el color verde. Si la aguja está del centro hacia la izquierda, debemos de seguir apretando. Si la aguja está del centro hacia la derecha, tenemos que aflojar para dejarla en el centro siempre. En este caso, ya estaría afinada la sexta cuerda. Pasamos ahora a la siguiente cuerda, la quinta. Vemos que el afinador nos marca la letra B. Si miramos en la línea de abajo de la aplicación, vemos que la letra B se encuentra a la derecha de la letra A. Por lo tanto, tenemos que aflojar la cuerda para llegar a la letra A, que es, como vemos en la imagen, la letra de la quinta cuerda. Ya nos encontramos en la letra A y ahora nos tenemos que fijar de nuevo en la aguja. Está del centro a la derecha en este caso. Por lo tanto, tenemos que seguir aflojando para dejarla en el centro. Y ya estaría nuestra quinta cuerda también afinada. Realizamos la misma operación con todas las cuerdas. Y ya estaría nuestra guitarra afinada y lista para practicar. No te preocupes si has tardado mucho en afinar la guitarra. Con la práctica lo harás cada vez más rápido. Espero que te haya sido útil la información y nos vemos en el siguiente vídeo.